No es casualidad que nos hayamos conocido. No es casualidad que nos hayamos amado. Ví en ti a una persona sincera, responsable, amable, muy graciosa. Le doy gracias a Dios y a la vida que hicieron que nos encontráramos ahora. Este gran amor que siento tampoco es casual. Es más bien fruto de nuestra amistad, de las ganas de vivir, de querer compartirlo todo juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!